¿Su nombre? Mi nombre es Doraida González. Señora, para que nos comente un poco la situación que están viviendo, estamos viendo que están en la cola de uno de los cajeros acá en Santa Mónica. Cuéntanos su testimonio, por favor. Bueno, mi testimonio, esto es un suplicio, este es el segundo banco al que voy a tratar de retirar dinero en efectivo y esto es inaudito que nosotros tengamos gente tan incapaz manejando la economía del país, que tomen medidas tan arbitrarias como dejarnos sin efectivo en una época navideña, cuando todo está tan caro, cuando hasta el compresor de una miserable nevera te cuesta 400 mil bolívares y conseguirlo te cuesta una, no solo la fortuna del dinero, sino la fortuna de tu tiempo, recorrer toda Caracas para tratar de conseguirlo. Esto es inaudito para los ancianos, para la gente mayor, es inaudito para la juventud, es inaudito que en este país no hay oportunidad para nadie. Esta es la Navidad más triste que puede tener el pueblo venezolano. Es muy difícil que en la casa de la gente haya hallacas o haya pan de jamón o haya cualquier cosa de lo que solíamos tener hasta la gente más pobre en nuestras casas. No es posible. O comes hallacas si tienes la fortuna de hacerla, o simplemente te conformas con que alguien te dé una hallaca. Esto lo que refleja es la podredumbre de la dirigencia de este país, de lo que está manejando este gobierno, la incapacidad de ver y darse cuenta de que si ellos no tienen la inteligencia o la pericia para manejar la economía del país, que leen la oportunidad a otros, porque Venezuela tiene muchos recursos. Y aquí, islas como Aruba, cualquier islita del Caribe, tiene mejores condiciones de vida que las que nos están brindando a nosotros. Esto no es ninguna revolución. Esto es un amponato que está gobernando el país. Y la verdad, a todo carajito, todo muchacho joven que vive en Venezuela, no le pueden quedar ganas de estar aquí, porque ni siquiera con 400 mil bolívares, que no los gana nadie, muy pocas personas lo ganan, pueden hacer un mercado completo para su casa. Señora, una nueva medida también dice el presidente ayer, quizás tomando... Mire, las medidas que toma ese señor, lo que reflejan es que es un animal de bruto. Porque una persona que actúa como si tuviera tos, con medidas son simplemente compulsivas, porque hoy me pegaron ganas de quitar los billetes de 100, porque mañana me pegaron ganas de volverlos a poner. No tiene derecho, ningún derecho, de poner a todos los venezolanos en este predicamento, de estar nosotros deambulando por las calles para no tener ni siquiera 30 bolívares para llenar un tanque de gasolina. Cómo no, su nombre es tan amable, mi señora. Doraida González, te lo digo de nuevo, soy arquitecto, graduada con las becas mariscal de Ayacucho, hablo cuatro idiomas, no te está hablando ninguna pendeja, discúlpame la grosería, no te está hablando ninguna idiota o ignorante, no, yo estoy hablando porque yo soy pueblo, yo también soy pueblo, estoy tratando de sobrevivir en este país y tengo un padre enfermo del que no consigo medicinas para el cáncer que tiene ni para su demencia senil. Y en el Cefar hay medicinas de esas y no las entregan porque las órdenes de los coroneles que dirigen el Cefar es para que eso no salga de ahí porque es muy poca la cantidad y solo se la guardan a sus amigos. Y mi papá necesita que te apina de 100 miligramos y no la consigo en Venezuela. Muchísimas gracias, muy amable.